Hola chicos, hoy jugaremos Cuphead, el juego mas dificil de la historia, bueno ya tengo el día en mi silla, osea mira lo que tengo equipado porque es que el rebote jumbo creo que hace mas grande que la expansión porque yo me los vencí a los que fuese mas fácil, pero con el rebote jumbo me los hacía en la par, me los pude yo vencí a los fácilmente, mira por ejemplo un peli grande no tenia la tasa, osea no tenia el de vencí en modo normal y hoy les mostrare esto, algo que recomiendo, no recomiendo tanto pero es como yo le vencí a guppili grande o guppili grande perdon es que me confundo con el ingles osea osea el rebote jumbo no es que siempre les siga porque algun dia haré un video con mi primo jugando contra el dragón o contra el pajaro no se como le gano a estos jefes osea pero esta parte es la mas dificil porque aunque no hay de vuelta la primer que chicos adios no me li la primera vez osea ni una sola vez veamos los resultados mi eco, mi nivel máximo fue el bing ok a menos ahora vamos ahora vamos contra las frutas o mejor dicho pánico botanico osea 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 tiene la bandera el modo de armar intentando con el jefe secreto y van a ver lo difícil que es con el jefe secreto osea el modo de armar osea 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 es que no se porque yo ya quiero modo de armar como ese osea osea soy la única persona que quiere ver algo ese no se pone pánico botanico osea osea y esta no es el jefe secreto pero les voy a mostrar como lo venzo normalmente y tal vez mañana les muestre como lo venzo con el jefe secreto que voy a entrenar hoy para ganarlo que anteriormente he dicho jefe secreto imposible y no sé si aunque mañana tengo función de teatro en el teatro guaraní y subirlo temprano el vídeo vamos chicos adiós 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 adiós